Hola a todos, vamos a ver y seguir avanzando todavía más en el editor de cita avanzado de Mendeley. En este caso lo que vamos a hacer es adaptar un estilo que ya hay en Mendeley creado, que es el ISO 690, Spanish, bueno, fecha autor. Vamos concretamente a adaptarlo a uno que nos piden desde una revista cualquiera y que en este caso en lugar de la inicial necesitamos el nombre del autor desarrollado y la fecha de publicación que en el estilo de Mendeley nos aparece delante del título del documento, en el estilo que nos piden en nuestra revista tiene que estar, la fecha tiene que aparecer detrás del editor, ¿vale? Para ello lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña View, Estilos de cita, Citation Style, nos vamos a More Style para acceder a la pestaña About y acceder al editor de citas. Vale, una vez que estemos aquí vamos a buscar por nombre nuestro estilo que sería el ISO 690. Bueno, concretamente tenemos que editar el que es español, ¿vale? Vamos a este, ISO 690, autor fecha español, para lo cual hacemos clic en Edit. En este momento nos autentificamos para poder acceder al editor. Vale, y una vez que, bueno, una vez que accedemos me pregunta que si quiero abrir un estilo que ya existe o crear uno nuevo, le voy a decir crear uno nuevo, vamos a llamarle a este estilo, pues, español, ESP, ¿vale? Y lo vamos a guardar, ¿vale? Vale, ya, ahora lo que vamos a hacer es editarlo, ¿vale? Vamos a hacer las dos cosas que necesitamos. Primero, en la bibliografía queremos la sigla desarrollada. Para ello, lo que vamos a hacer es, si nosotros seleccionamos el nombre, nos vamos a ir a, dentro de la bibliografía, al dato nombre y le vamos a decir que la inicial en lugar de que sea verdadera, falsa. Vale, y como veis, ya de repente nos aparece aquí los nombres desarrollados. Tener en cuenta que aquí, en esta ventana, vemos el ejemplo de nuestras citas. Descartamos ese mensaje porque lo que nos está diciendo simplemente es que hemos cambiado una condición que pueda afectar tanto, bueno, a distintas partes del estilo. Pero, en definitiva, lo que nos interesa es cómo se va a visualizar en los ejemplos. Vale, ya hemos hecho el cambio de la inicial. Y ahora queremos cambiar este dato, ¿verdad? Queremos cambiar y este dato que nos aparece delante del título nos tiene que aparecer aquí. Fijaros. Lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. Y ahora nos vamos aquí a la bibliografía, al dato que es este, es el del año. Esto es un poquito complicado porque lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y tenemos que, con mucho cuidado, a ver si me sale, porque... Así no, un momentín... Vale, aquí, aquí, lo tenemos que poner detrás de... A ver, yo creo que es que no... A ver, vamos a seleccionarlo otra vez. Y ahora lo tenemos que mover y... Ahora, ¿veis? Cuando se ve la flechita negra, es que es un poquito lioso. Lo tenemos que llevar hasta detrás del publisher. Ahí, a ver si lo puedo soltar, que se ve ahí donde se ve. Ahí lo soltamos. A ver si nos lo hace... Vale, ¿veis? Ahora ya el elemento que estaba aquí aparece aquí, porque lo hemos desplazado. Es un poquito lioso, pero bueno, al final se consigue. Vale, ya hemos conseguido, por lo menos, cambiar la fecha de sitio. Pero, si os dais cuenta, aquí realmente me aparece un punto y ahí me tendría que aparecer una coma. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que seleccionar, en este caso, el editor. Porque le tengo que decir que lo que va como sufijo de este dato no sea un punto, ¿vale? Sino que sea una coma. Vamos a ver si es donde me... Tenemos que ir mirando aquí, ¿vale? Hasta que nos aparezca ahí. ¿Veis? Aunque no lo veáis, bueno, porque se ve muy chiquitito, ahí hay un punto. Entonces, ahora yo le digo que, como sufijo, no quiero un punto. A ver, que va un poquito lento. Quiero una coma. Ya me ha puesto la coma. Y una coma y, además, le voy a decir un espacio. ¿Vale? Para que me quede bien. A ver si... Ya me lo ha hecho. ¿Veis? Y ahora, fijaros, ya sí que tengo la inicial desarrollada, la fecha de publicación en su sitio, separada del editor, con una coma. Y ahora ya, lo que tendríamos que hacer, más importante, lo más importante es salvar este estilo. ¿Vale? Y, si queremos ya, pues lo abriríamos con Mendeley. ¿Vale? Yo no lo voy a abrir. Y, fijaros, si queréis este estilo, descargarlo como un fichero para compartir con algún usuario, solo tenéis que hacer así, clic en este enlace, fijaros, y ya lo tengo aquí, y me lo he descargado, y se lo puedo mandar a otro usuario que podrá subirlo a su Mendeley e instalarlo para que lo pueda también utilizar. Bueno, esto es todo. Bueno, este tutorial ha sido un poquito más largo porque ha sido un poquito más complejo. Sí que, bueno, os animo a que os atreváis a tocar en el editor de Cita Avanzado porque es la mejor forma de aprender a hacer vuestros estilos particulares. Esto es todo. Un cordial saludo desde el CRI Antonio Duyoa.